Este es Mirada Crítica Rompeviento.tv, sector energético, otro desastre que nos está dejando la administración de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de cifras del segundo trimestre de este año 2018 contra la del 2017. Voy a tratar de ser lo más claro que pueda, ojalá sea posible, porque son cifras muy enredadas, pero yo creo que es muy importante que sepamos en dónde estamos parados ahora y dónde podemos estar en un futuro y cómo, cómo se ha ido pasar así que desangrando a Pemex. Insisto en hacerles la recomendación de que lean el libro Pemex RIP, que pues ahí trae cifras muy interesantes, además trae una perspectiva histórica donde nos vamos a dar cuenta de cómo esto se ha ido pues yendo hacia el vacío. En el periódico Reforma la semana pasada se dio una nota en donde Pemex informó que justamente en el segundo trimestre se registró una pérdida neta de Pemex de 163 mil 172 millones de pesos. En contraste, en ese mismo periodo Pemex había ganado el año pasado 32 mil 780 millones de pesos. ¿Cómo lo explica la par estatal? Que la pérdida se originó a raíz de la depreciación del peso frente al dólar. Por ejemplo, nos hablan de 18.34 pesos por dólar que estaba en el 31 de marzo pasó a 19.86 al cierre del segundo trimestre, es decir, de junio. Esto les provocó una pérdida cambiaria solo por el tipo de cambio de 118 mil 300, 118 mil millones de pesos. Según Pemex, en el mismo periodo de 2017 hubo una apreciación de casi 5% del peso frente al dólar y por eso dicen que hubo esta ganancia de la que estamos hablando que pasase un enorme contraste con lo que tenemos ahora en 2018. Podríamos, digamos, tratar de esquematizar las altas y las bajas en Pemex porque por un lado, digamos, Pemex, aquí estaremos hablando de las altas, o sea, digamos, las buenas noticias, vamos a hablar así, aumenta sus ingresos entre abril y junio en un 36% vamos a cerrarlo, ¿no? Esto con respecto a 2017. El mismo abril y junio comparando abril y junio de 2018 contra abril y junio de 2017. Y entonces pasan sus ingresos de 321 mil 505 millones de pesos a 436 mil 174 millones de pesos. Ello por ventas de exportación, aparentemente tienen 67% más por la recuperación de los precios del crudo y también tienen mayores ventas totales, 24.6%. ¿Cuáles son las bajas? Bueno, uno pues redujo su producción de crudo en un 7.3%, solo alcanzó un millón 866 mil barriles diarios, es decir, se dejaron de producir 134 mil barriles diarios en el primer semestre de 2018. Y también se redujo 9.3% la extracción de gas. Pemex, los que están administrando Pemex, se defienden diciendo pues que esto es una declinación natural y por un incremento del flujo fraccional de agua en distintos yacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que sacan, digamos, del subsuelo materiales y ahí en vez de ir a una determinada proporción entre, digamos, petrolíferos y agua, pues hubo ahí una mayor cantidad de agua de la esperada. Un segundo punto con la que justifican esta situación es que el proceso total de petróleo crudo promedió 704 mil barriles diarios, es decir, una pérdida de 22% menos que la que se tenía anteriormente por problemas operativos. Pero también la producción de gasolinas cayó 29% en tenero y junio. Pasó de 941 mil barriles por día a 672 mil. La de diésel también bajó 31%. Todas estas cifras que son para muchos de nosotros inmanejables, ilegibles, pues nos llevan a la triste realidad de que actualmente en México estamos importando 7 de cada 10 litros de combustibles. Al inicio de la administración de Peña Nieto estábamos importando 4.5 de cada 10. Es decir, la dependencia que estamos llevando en este sector energético es cada vez peor y por supuesto la tendencia de no hacer algo va a seguir así, va a ser así que hasta que no produzcamos nada de nada. La producción de gasolina, les decía, ya juntando, digamos, los seis años de la administración de Peña Nieto bajó 45%, casi la mitad de 425 mil barriles diarios que se producían cuando llegó Peña Nieto. Ahora se producen 235 mil ante una demanda de 784 mil barriles diarios. Es decir, tenemos una dependencia muy peligrosa en este sentido. ¿Qué podríamos decir también? Que México está produciendo niveles mínimos históricos de combustibles de automotores, lo que obliga a aumentar las compras externas de gasolina, pues al menos en un 10% últimamente. Y en estas compras, obviamente como se paga en dólares, pues nosotros como población estamos pagando, pues así que no solo el precio, sino el pato, ¿no? Les decía hace rato que los ingresos de Pemex subieron, por un lado, ¿sí? Obviamente reciben más, pero también gastan más, por lo cual la adelantza de las gasolinas, pues nos está afectando a nosotros y a nosotros. Y esto ha hecho también que porque si bien han aumentado las ventas de Pemex, también el volumen de esas ventas, ya digamos en litros de gasolinas, están bajando. Por ejemplo, de gasolinas, 1.8% y el de diésel, prácticamente el 10%. También hay que tomar en cuenta que el costo de las ventas de Pemex les ha aumentado, según informes de la empresa, 35% del segundo trimestre de 2017, porque, dicen ellos, le incrementaron 50% lo que Pemex paga, digamos, al exterior por la compra de las gasolinas y del diésel. Aquí hay que decir que, pues, López Obrador anunció, por un lado, a Rocío Nale, como próxima secretaria de Energía, y anunció a Octavio Romero Oropesa como director general de Pemex. Ha sido muy criticada el nombramiento de Octavio Romero Oropesa, que fue oficial mayor de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero lo cierto es que, bueno, aparentemente le ponen un equipo muy fuerte detrás de él y yo creo que lo están viendo más desde el punto de vista político. Recordemos que, pues, como oficial mayor, él estuvo tapando muchos problemas, no tapando, deteniendo, según la información de que se dispone en la Ciudad de México, muchos procesos de corrupción, metiendo tijera, y quizá, pues, ahora sí que sea la carta fuerte de López Obrador en contra del sindicato y en contra de las malas compras, malos manejos que se tienen en Pemex. Ahí está Odebrecht, ahí está el alquiler de un montón de empresas, por ejemplo, pues, de buques, ¿no?, de plataformas, que son, ahora sí que más caro el caldo que la gallina. Por ejemplo, la renta de plataformas, si las hubieran comprado, pues, ya hubiera dado para muchísimo y no está rentando y esas plataformas, pues, terminan siendo no de Pemex, sino de las empresas privadas. En fin, hay muchas irregularidades ahí que, pues, tendrían que acabarse y a ver si desde esa óptica, pues, del nombramiento que da López Obrador, pues, se corrigen estas cosas en Pemex. Esperemos que así sea y habría que estar vigilando para que ya termine esta sangría y este, pues, ahora sí que de Espeña Nieto de Pemex.